Que es muy exagerado que se me diga así Pero el Messi humano está entrenando bastante para tener de nuevo un buen rendimiento Y está usando todas las técnicas Estábamos en posición de la ciudad Al principio de la temporada 2020-2021 Leo Messi quiso marcharse del FC Barcelona Enfadado por los resultados del equipo Y la falta de un proyecto competitivo en el club Él antes de esto quería terminar su carrera en el FC Barcelona La de Messi fue una de las más largas y bellas historias dentro del club Él está en Barcelona desde 2002 Y es el jugador más importante de la historia del club Logró cosas importantes tanto colectiva como individualmente Después que dijo que se iría del Barça Se quedó una temporada más Su desempeño en el campo simplemente cayó en picado Algunos fans decían que era normal porque él estaba desanimado Pero antes de esto algunas personas lo llamaban extraterrestre Decían que no era humano y que era de otro planeta Entonces comencemos a investigar sobre él Y pensemos largas horas, días, semanas y meses Perdimos noches de sueño pero al final descubrimos toda la verdad sobre Lionel Messi Por eso vas a saber ahora el por qué Messi no es humano La salida de Luis Suárez del Barcelona y posterior fichaje por el Atlético de Madrid Fue muy extraña La mayoría de los periódicos deportivos y el propio Messi Decían que a él lo habían expulsado del equipo Suárez siempre fue un amigo de Messi dentro y fuera de los terrenos de juego Para hacernos una idea incluso una vez Luis Suárez dejó a su esposa en la parte trasera del coche Para que Messi fuera con él en la parte delantera Pero la verdad aquí es que Suárez descubrió que Messi no es de este planeta Y que es un verdadero extraterrestre Que tenía ideas que no eran normales y quería mostrar su verdadera identidad a todo el mundo Suárez se puso un poco nervioso porque era su mejor amigo Y él le escondió al mundo todo este tiempo la verdad Y la verdad es que existen dos Leo Messi El Messi humano es el que va a los eventos Firma autógrafos a los fans y se toma fotos con ellos Y el estar en casa y no saber qué hacer por ahí Y el Messi extraterrestre habita en el Messi humano Entra en su cuerpo y hace las buenas actuaciones en el campo ¿Sabes cuando tu amigo te envía al móvil un vídeo de Messi marcando goles estratosféricos? No puedes creer si es verdad o no Y acaban siendo incluso analizados hasta por la federación Entonces ese es el Messi extraterrestre en el cuerpo del Messi humano Los únicos que saben eso son los jugadores más antiguos del Barcelona Y es que el Messi extraterrestre apareció un día en el vestuario Sin estar en el cuerpo humano Nadie entendió nada Él habló con sus compañeros de la conexión del Messi extraterrestre y el Messi humano Y que estaban teniendo algunos problemas El Messi extraterrestre dijo que iba a abandonar al Messi humano y lo tiró al mar Él dijo que quería jugar ahora con su real apariencia Su apariencia de extraterrestre Que estaba cansado de esconderse Y quería mostrarle al mundo su talento Y comenzar una nueva era en el fútbol Suárez pensó que todo esto era muy extraño Por eso le pidió a Sergio Busquets que secuestrara al Messi extraterrestre Y trajera al Messi humano de vuelta Y dicen por allí que Messi así como Cristiano Ronaldo también Poseen un robot que tiene las mismas apariencias Pero nosotros aún estamos buscando pruebas de esto En fin lo que queremos es que sepáis que Messi puede ser un jugador fantástico y único Aunque él no es el único jugador distinguido que tiene su secreto por allí Creenos que además del extraterrestre Existe uno llamado brujo Que se esconde por allí de todas las maneras posibles También les miente a todos Hay otros también conocidos por robot Que también esconden algunas cosas ¡Suscríbete al canal!